Estimados amigos, es un gusto saludarles en esta ocasión para compartir algo de estudios interiores, de enseñanza que tiene que ver con nosotros, con nuestro interior, con la forma en cómo nosotros nos vamos entendiendo, conociendo a nosotros mismos, sabiendo cuál es nuestra verdadera existencia, cuál es nuestro verdadero modo de ver las cosas. Y con base en ello, pues ir avanzando en este proceso de autoconciencia. Me da mucho gusto saludarles en esta ocasión para que platiquemos acerca de un personaje muy interesante, pero que ese personaje nos refleja a nosotros. Él es José, José el soñador. En este caso, José el que empieza a trabajar, digámoslo así, por medio de sueños. Él recibe el entendimiento por medio de sueños y también coincide, digámoslo así, con otro José que era el padre de Jesús que también recibía revelaciones por medio de sueños. Entonces, la gran pregunta es acerca de nuestra imaginación, acerca de nuestros sueños. Y hoy vamos a trabajar justamente imaginación sin ensueño. Justamente un tema para soñar, dice May, ¿verdad? En realidad, tendríamos que ver allí cómo nosotros soñamos, no solamente soñamos en la noche, sino también de día. Hay personas que soñamos despiertos, ¿verdad? Yo creo que todas las personas de pronto nos vamos por allí. Tenemos nuestro autismo y en este caso nos vamos a pensar al más allá. Y entonces también nosotros tendríamos que ver cómo nuestra imaginación actúa. En dado caso, una imaginación, la imaginación funciona por sí sola y en muchos de los casos apenas piensas en algo y esa imaginación se va, se va, se fue. Y ya la perdiste, pues. Digámoslo así, el modo de imaginar en cada uno de nosotros, si hemos entrenado en algún momento la imaginación o en este caso el mentalismo, entonces podemos guiar o podemos tener un tipo de imaginación pues más positiva o más constructiva o por lo menos no dejar que se vaya hacia cosas negativas, que por supuesto no llevan a ningún sitio. Y de otro modo, nosotros también estamos en este, en este trayecto, digámoslo así, interior, en el cual vamos avanzando pues en nuestro desarrollo y en nuestro entendimiento y en nuestra fórmula pues a nivel interno. Entonces, es así como todo esto funciona y bueno, vamos a ver que la pregunta mágica del día de hoy, creo que la tengo en otra diapositiva, aquí está. ¿Son los sueños una fuente de referencia para nuestro interior? Esa sería la pregunta de apertura, entonces, si les parece bien, pueden abrir micrófonos y vamos hablando de esta, con respecto a esta pregunta. Aquí hay muchos también soñadores, ¿verdad? Yo soy el primer soñador, yo no sueño, yo sueño, yo sueño despierto. Y como no puedo soñar en las noches o más bien no me acuerdo de todos los sueños, entonces lo que hago es que leo, ¿verdad? Entonces, leer hace que florezca también tu imaginación y cuando tú le estás leyendo algo, estás también soñando o imaginando en eso que estás soñando. Entonces, pueden abrir sus micrófonos libremente al respecto. Ahí está Mari Carmen Gil. Hola, buenas noches a todos. Dios bendice su bien y el mío también. Creo que es muy importante tener un sueño mental porque ahí se incuba todo éxito o todo fracaso. Si nosotros tenemos un sueño que queremos manifestar, lo vamos a incubar a través de nuestro sueño, de nuestro pensamiento, de nuestra intensidad, de acuerdo a cómo se entregue el entusiasmo en el sueño y en el pensamiento. Entonces, yo creo que sí es muy importante que soñemos. Oye, ¿cuáles son los mejores sueños, Mari Carmen, de una vez? Los mejores sueños son los sueños que hacen el bien a los demás y a ti también, por supuesto. Y que te da satisfacción saber que a través de ti puedes dar o puedes ofrecer algo que a los demás beneficie. Ese es un sueño que te da satisfacción a ti y a otros. A la colaboración, el ofrecer, no sé, un servicio. Cualquier servicio viene de un sueño, cualquier éxito en un negocio, cualquier, en cualquier plataforma, en cualquier nivel. Si tú sueñas haciendo el bien, eso es una grandeza. Ok. Ahí está Elena Araiza. Hola, bendita noche para todos. Pues mira, yo para mí lo relaciono, como dice aquí, que es una fuente de referencia en nuestro ser interior. Yo lo relaciono aquí, que de ahí parte como para tener una observación. Si realmente esos sueños, o sea, yo ahí tengo que discernir, ¿verdad? Esos sueños, si vienen realmente de mi ser interior y que me está indicando, que me está llevando al camino del crecimiento espiritual y poderlo compartir con los demás. Y llevarlo a un punto donde todo eso se pueda realmente realizar. O sea, que no quede solamente en un sueño, sino que el sueño mismo te está proyectando. Si esas ideas son divinas o no son divinas, ya de ahí tú tienes que darte cuenta y agarrar lo que realmente es del ser divino, del ser interior. Que es lo que se proyecta a través de todas estas enseñanzas, ¿verdad? Porque ya no puedo, pues yo en lo personal digo, ya me observo mucho y yo digo, no, esto me está indicando que yo tengo que realizar esto. O tengo que dejar esto, tengo que quitarme, hacérmelo así que a un lado, para que mi ser interior pueda actuar a través de esas manifestaciones y esos sueños. Es lo que yo entiendo. Muy interesante todo lo que vamos comentando por acá. Ahora, recordando la historia en donde estamos viendo todo esto, esto viene de Jacob, que en este caso se transmuta su vida, cambia y se comienza a llamar Israel. Recibe, digámoslo así, un cambio de vibración. Ahora, digámoslo así, como un Cristo despierto, como un Cristo activo. Y recuerdan que él se mueve y regresa a la tierra de su origen y allí, pues se lleva toda a su familia. En este caso, tiene allí en pantalla a Raquel y a su hijo José. José era el, de algún otro modo, el preferido de Jacob. Entonces, vamos a ver, si nosotros vemos a Jacob como el Cristo, vamos a ver que una de sus, de sus cuestiones, o uno de sus hijos, o uno de sus ramas preferidas, en este caso, era el poder de la imaginación. Y en este caso, José tiene el don de soñar. En realidad, vamos a ver, en todo este, en todo este trayecto. Hasta acá. Muy bien. Entonces, José representa la imaginación en la conciencia individual. O sea, nosotros tenemos un poder de imaginar natural. Digámoslo así, viene dentro de nuestros 12 poderes como seres humanos. La realidad es que ese poder se empieza a utilizar, se empieza a explotar cuando se hace, en este caso, buen uso de él o cuando se invierte, en este caso, en lo constructivo, en lo positivo. Pero, ustedes saben que la imaginación puede ser también utilizada, o digámoslo así, es utilizada tanto por la conciencia humana o puede ser trabajada en la conciencia divina. Entonces, mucho de lo que ustedes han dicho al respecto de todo esto es que, bueno, hay que, todo sueño o imaginación que es constructivo, pues, es de bien, va para adelante. Y también, cuando la imaginación produce una ejecución o una acción, entonces podemos ver allí que hay una buena ruta de salida para esa imaginación. Que es lo que pasa con José, que empieza a tener sueños y, en este caso, era apodado como el soñador por sus hermanos. Sus hermanos eran los que recibían esos sueños o él les contaba todos los sueños que él tenía. Y, pues, eso, en dado caso, no era muy bien visto de pronto. Vamos a ver acá. Este, que en este caso, pues, José, como dice acá, verdad, era el favorito de su papá, en este caso de Jacob. Y eso, pues, tampoco le hacía mucho gusto a sus hermanos. Y no solamente eso, él empezó a tener sueños donde los hermanos se inclinaban hacia él. Entonces, pues, le empezaron a agarrar, este, como cizaña, verdad, como mala onda. Pero eso no quitó que él siguiera recibiendo esas revelaciones. ¿Qué vamos a ver en todo este aspecto? Que existen dos formas, en este caso, de imaginación. Uno, la imaginación dirigida por la ambición personal. O sea, por... ¿Qué es la ambición personal? Son los deseos, en este caso, que no provienen de nuestro corazón, que no provienen del ser. Sino que provienen de algo que vimos afuera. Viste que alguien tenía algo y entonces tú quieres eso. Pues, eso no es un deseo auténtico, diríamos. Es una ambición personal. Una cuestión que sea, digamoslo así, de afuera, son cuestiones que no están ayudando o abonando a nuestro ser. Entonces, son ambición. Es la diferencia entre deseo o ambición, ¿verdad? El deseo siempre es constructivo. Siempre tiene que ver con la autenticidad de tu fibra interior, de tu ser, que trasciende. O sea, va hacia la eternidad, va hacia lo eterno. Va más allá de cumplir una cuestión personal, sino que va y cumple funciones superiores, o en este caso, constructivas. Entonces, la ambición personal desequilibra del verdadero entendimiento y buen juicio. Usar la imaginación, en este caso, para cosas que no son del ser o que no son auténticas, va desequilibrando la mente. En este caso, las personas que tienen odios utilizan muy mal su imaginación. Las personas que tienen temor, su imaginación se va por esa línea. Las personas que tienen una angustia, la imaginación, pues ni les cuento. O sea, por eso vimos que el mentalismo ya es una cualidad que tiene un Cristo despierto. Por ejemplo, la purificación de la mente. Porque lo que sucede allí es que si tú dejas a tu imaginación andar, o se desarrolla ese poder, en este caso, de precipitar todo lo imaginado, pero con toda esa discordia, pues la vida se vuelve un caos, como en ocasiones tiene la gente. Porque en este caso, está imaginando. Hay personas que tienen miedo cuando les ocurren cosas buenas, porque creen que en algún momento algo malo va a pasar al respecto. Entonces, ves allí cómo la imaginación es usada muy negativamente, pero en automático. O sea, la cuestión de la imaginación es muy interesante porque es un poder. Y el poder viene en automático. El poder, tú no tienes que hacer nada para imaginar. Simplemente tu mente, mientras estamos hablando todo esto, existe ese poder que tu mente está generando. Así como si se hiciera una nubecita aquí por encima de ti, tu mente está imaginando todo lo que estamos hablando. Yo solamente estoy diciendo cosas, palabras, pero tu mente y el poder de tu imaginación es el que va hilando toda esta conversación, va pensando en cosas, va entendiendo otras, va proyectando otras, y simplemente, y cada uno de nosotros está recibiendo la misma información, pero cada quien, en este caso, imagina distinto. Entonces, la imaginación utilizada, o más bien la imaginación, automáticamente se manifiesta. Por eso es un poder, porque empieza a actuar querrámoslo o no. Por eso es tan importante entrenar nuestra mente para cancelarnos lo negativo, establecer lo positivo, digámoslo así, ponernos en cosas superiores para que nuestra mente, si va a proyectar algo, si va a trabajar algo, sea justamente en bien, en positivo, en constructivo. Y qué mejor, en un quehacer divino. Por el otro lado, la imaginación dirigida por la comprensión espiritual conduce a la plenitud y solidez de la mente. El cuerpo y el cuerpo, donde se manifiesta como curación, recuperación, sanación y fortalecimiento. Qué interesante esto. O sea, para hilar todo esto, cuando nosotros no usamos la imaginación constructivamente, eso produce demencia. Todo ese tipo de apariencias, toda persona que vive en algún momento alguna apariencia mental, es por el mal uso de la imaginación. Y en este caso, que es corregido con el buen uso de la mente, en este caso el mentalismo. Número dos, solidez de la mente. La imaginación dirigida en la comprensión espiritual te hace que tengas una mente clara. Que no te estés ahora sí que imaginando cosas. Nosotros estudiamos metafísica, pero no por eso dejamos de ser realistas. O no dejamos de entender las cosas que pasan o las cosas que suceden en el mundo. Entonces, eso es un error que se tiene que quitar, sobre todo con los ensoñados. Hay personas que viven en ensueño y no estudian. Esa es una gran diferencia. No estudian, no comprenden, no hacen el trabajo por discernir, por entender. Y entonces, sienten, ahora sí que la Virgen les habla. Sienten que les hablan los ángeles. Escuchan voces. Pero, ¿cuál es el asunto? Que como no estudian, entonces no hay una forma en que ellos comprendan o logren entendimiento de todo eso que dicen ver, recibir o entender. Entonces, es lo mismo que con los sueños. Hay personas que reciben sueños y creen que son premonitorios, pero en realidad son cuestiones de ambición personal o son cuestiones personalistas. Y entonces, allí el metafísico, nuestro trabajo metafísico es discernir. Es justamente quitar la hierba mala, quitar todo pensamiento negativo, todo pensamiento nefasto, todo sueño negativo, toda pesadilla, todo sueño que no tenga que ver con una cuestión interior, no va para ningún sitio, pues. ¿Qué es lo que va a ser la diferencia? La comprensión espiritual. ¿Y cómo se logra la comprensión espiritual? Con esto que estamos haciendo, estudiando. Dice, tiene su mano levantada Martín de Jesús. Estaba viendo la historia de Tesla, el científico que vivió en Estados Unidos, allá por los canicas, así. Y él contaba que todos sus inventos se los imaginaba primero en la mente, pero se los imaginaba pieza por pieza, como si tuviera enfrente un, pues, el diseño, y en su mente acomodaba las piezas y observaba cómo se acomodaban las piezas y las cambiaba según, porque él veía que no iban a funcionar bien. Y así logró hacer casi todo lo que, logró que fue mucho, ¿no? Sí, impresionante. Albert Einstein es un teólogo, un teórico de la física, de la mecánica cuántica, debido a que todo lo que él trazó, todas las teorías que trazó, fueron teorías, pero que él trabajaba en su imaginación. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? La imaginación produce en el ser humano una precipitación, una gestación de cosas que, aunque no existan, existen. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, la música? La música es completamente metafísica. La música nada más la oímos, no la vemos. Sin embargo, la música solamente existe cuando nosotros la escuchamos o cuando nosotros la percibimos. Entonces, allí está ese poder de la imaginación. El caso también de Beethoven es icónico porque compone la novena sinfonía casi sordo, ¿verdad? Sordo completamente ya para ese momento. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que él, así como haría Tesla con pieza por pieza, él haría nota por nota en su mente trazada, ¿verdad? Organizada, con una mente nítida, diríamos, una solidez mental. Porque sostener un invento mentalmente, pues tienes que tener, digámoslo así, toda esa fuerza para mantener esa imaginación, diríamos. Entonces, todo, todo ello, todo lo que tiene que ver con la imaginación de manera constructiva, se potencia en este caso con la comprensión espiritual, con el entendimiento que vayamos logrando de todos estos ámbitos de nuestro pensamiento. Entonces, ¿qué más nos dice acá? Y produce solidez en la mente y en el cuerpo. Ya es sabido, ¿verdad? Hasta por deportistas que una flexibilidad mental te atrae una flexibilidad física también. O sea, que conforme vamos creciendo en edad, nuestra mente debe ser flexible para que nosotros tengamos, sigamos teniendo un cuerpo flexible, en este caso, que se exprese juventud en nuestro cuerpo. Y en nuestro cuerpo, estas ideas nos llevan a curación, recuperación, sanación y fortalecimiento. O sea, nos van haciendo, toda enfermedad es producto de una imaginación, en este caso, pesarosa, negativa. Y la debilidad también tiene que ver con la imaginación usada de manera negativa. Estar pensando demasiado en enfermedades, en medicinas, en situaciones, por supuesto que va a afectar a tu organismo. O sea, por supuesto que estás tú con tu mente creando todo eso, toda esa situación que estás afrontando. Entonces, esto es justamente que la imaginación funciona como la levadura, proyectando, proyectando, proyectando esas ideas a la manifestación. Y es de cuidado por ese mismo sentido. esto también tendríamos nosotros que pensarlo, porque si nosotros empezamos a hacer un uso constructivo de nuestra imaginación, en este caso, con las vías metafísicas, pues eso va a traer cuestiones superiores a nuestra vida. Entonces, con todo esto que hemos visto el día de hoy, dice Akamai, así es tal cual la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, tenemos contenido de co-crear y visualizar los deseos de nuestro deseo o sueño a cumplir. Qué interesante esto, ¿verdad? Dice John Lennon, ¿verdad? Imagine, imagínate que no existe el cielo, imagínate que no existe el infierno, imagínate que no existen las naciones, imagínate todo eso. Y dice, pues qué bueno imaginarlo, ¿verdad? Está bonito imaginar todo eso. El gran asunto es allí donde viene este gran decreto. Mientras tú tengas una visión positiva, constructiva de tu vida, de tu mundo, de tus asuntos, Dios está contigo. Y allí, así va más o menos el decreto, ¿verdad? Yo con Dios soy la mayoría. Y ahora, cuando otra persona también empiece a soñar o empiece a imaginar eso que tú imaginas, dice, dice John Lennon y Yoko Ono, ¿verdad? Un sueño que sueñas solo es una imaginación. Un sueño que sueñas en conjunto es una realidad. Si alguien te cree en tu imaginación, si alguien cree ese pensamiento que tú tienes, eso se vuelve la totalidad. Y entonces el decreto dice, yo con Dios soy mayoría y contigo la totalidad. Entonces, ¿qué pasa? que nosotros tenemos acá, dice Miranda Fuentes, el pesimismo se basta y sobra para sabotear cualquier buena intención. Cuidemos nuestros pensamientos. Saludos. O sea, que nosotros tendríamos que ver que nuestra imaginación solamente esté trabajando en lo positivo, en lo constructivo. cuando ya hemos, tenemos allí un degenere en nuestra mente, hay que parar todo eso. Hay que suspender la, la, la fábrica, ¿verdad? Hay que detener las, las máquinas y como no se pueden detener las máquinas de la imaginación. Tienes que empezarlas a reprogramar, tienes que empezarlas a cambiar, tienes que moverlas, tienes que hacer tus decretos, tienes que hacer meditación, tienes que hacer estudio, tienes que cambiar ese pensamiento o esa fórmula que en este caso puedes estar llevando porque esa es la forma en que la imaginación automáticamente crece, 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 crece y proyecta, proyecta, proyecta aquello que piensas y sientes. Entonces, hay un libro de metafísica que es maravilloso que se llama Tú puedes sanar tu vida y que es lo que hace ese libro justamente que da decretos de sanación con, digámoslo así, para que son muy creativos esos decretos y hacen que trabaje la imaginación, en este caso en vías de la curación. Entonces, todo lo que tú decretes diciendo yo pienso, yo siento, yo veo, yo creo, yo reconozco que mi cuerpo esté sana, yo creo que mi mente va en piensa y tiene pensamientos de luz o luminosos. ¿Qué es lo que pasa allí? Por más que estamos usando la imaginación, estamos usándola en este caso para un propósito constructivo. Entonces, eso va llenando y llenando y llenando todos esos ámbitos de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestro mundo que necesitan llenarse en este caso con imaginación. Todo se llena con imaginación. Si no usamos la imaginación de modo constructivo, pues obviamente eso se va llenando por la sustancia que crece de manera negativa. Entonces, nosotros con todo esto vamos recuperándonos, sanándonos y fortaleciéndonos por medio del uso de la imaginación. Valga este asunto completamente. Ahí está Elena Araiza. Bueno, o sea, yo tengo así como me entró una duda ahorita con lo que tú estabas comentando de la cuestión a la salud. Fíjate que, bueno, te quiero como preguntar o que me des una respuesta. Fíjate que tengo ahorita como alrededor de dos meses que yo no me siento tal cual me sentía con tanta energía como que mi energía ha bajado, pero mucho, mucho, que a veces me siento sin deseos de hacer lo que tengo que hacer. Y yo esto lo noté que fue en una avenida que vino mi mamá. No sé qué me está indicando eso o qué tenga que trabajar ahí, pero pues en sí, en sí, o sea, no me duele nada, únicamente de esas veces que te juro que no a veces he pensado hasta como que en que ya quiero estar sola mejor, ¿verdad? Y pues no sé, hasta me llamó la atención con lo que tú dijiste ahorita en cuestión a que lo que uno trae o estar pensando cosas, pues te trae ese tipo de cuestiones, pero no logro identificar exactamente qué es lo que está pasando ahí, sí, y pues sí me gustaría que me orientes un poco en esto. Mira, allí es muy interesante este asunto del pensamiento, nosotros no empezamos a pensar ayer, nosotros llevamos pensando desde que éramos un feto en el vientre de nuestra mamá, y eso quiere decir que todo está grabado allí desde lo más profundo hasta lo más sencillo, y todo el mundo en el cual nos movemos es un mundo en este caso en el cual nosotros somos expresión de esos pensamientos, entonces esos pensamientos tú tienes que observar de dónde vienen, a quién se los viste, dónde los sentiste, dónde en algún momento viste que alguien viviera así, de ese modo es que nosotros vamos estudiando, entendiendo, comprendiendo de dónde nacen estas ideas que tenemos, porque todos son ideas, eso es muy interesante, todos vivimos de acuerdo a ideas, y como son ideas, nosotros hacemos nuestra vida acorde a esas ideas, y a veces no nos damos cuenta de que son ideas nada más, entonces quitándole poder a esas ideas, las vamos desapareciendo de nuestra vida, una idea no está mal ni bien, yo te diría por ejemplo el deseo de estar solo, no está ni mal ni bien, es un deseo de estar solo, me entiendes, de quedarse tranquilo, en paz, si quieres verlo así, el asunto en el cuerpo o en este caso con la energía, también eso es un equilibrio que nosotros tendríamos que observar, ¿verdad? De acuerdo a las leyes, hay momentos en donde tenemos más energía en el día, por ejemplo, y hay momentos donde la energía baja, y eso tampoco está ni bien ni mal, pero como un gran amigo que es un sabio, pero él no lo sabe, me dijo en alguna ocasión, la energía que tengo ahora a mis 90 años dice, ya no la quiero ocupar para tonterías, y por tanto, dice, como es mi socio de negocios, me dice, ya no quiero, ya no, hay cosas que ya no me interesan, como por ejemplo esto, ¿verdad? que ya no quiero seguir en afanes que no me no me incumben, y por eso dice, de una vez te digo, Román, que tú encárgate de esto porque yo ya no me voy a hacer cargo de nada de esto, entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Es un proceso natural, si vemos, es un proceso natural de observación, es un proceso natural de observar nuestra vida, de entender que hay cambios, ciclos, a lo mejor antes tú eras como la rumbera seria cruz, que te la pasaba hasta tarara, tararara, pero ¿qué es si tu energía cambia? ¿Cambias tú? ¿dejas de ser tú? ¿dejas de vivir la vida? ¿dejas de, no, por supuesto, sigues siendo el ser? Ahora bien, si quieres más energía, si te gustaría más energía, ah, bueno, pues allí sí puedes hacer una configuración, pero allí, como diría William Shakespeare, no hay nada bueno ni malo, es solo la mente la que lo hace tal, es solo la imaginación la que lo hace pensar así, y por eso nosotros ante toda situación debemos de cuidar nuestra imaginación, en este caso, hacia dónde va ese pensamiento, ¿verdad? Entonces, ahí está May justamente diciéndonos que hay que observar la perfección y aplicar la enseñanza, y Daniela justo nos da, ¿verdad? que es Luis Elgey, quien tiene este libro que se llama Tú puedes sanar tu vida, allí se los recomiendo, allí abiertamente Elena, para que encuentres allí afirmaciones, decretos que tienen que ver con este trabajo de la imaginación en vías positivas, en vías de regenerar, sanar y fortalecer el cuerpo. Entonces, ¿me podrías enviar por un mensaje el título del libro? O sea, para buscarlo. Sí, se los mando acá para que lo tengan. Se llama Tú puedes sanar tu vida. De hecho, estoy en la imaginación. Que créeme de verdad que lo que me sostiene así bien, pues, esto es lo único que me, yo creo que que me mueve así, pero yo digo, pues sí, sí tengo que hacer algo porque para mí no es normal lo que yo estoy haciendo, pasando. Bromal. Eso no es normal cuando dices tú es que a veces el cuerpo te está indicando que tienes que darle un descanso o que estás haciendo algo donde lo estás saturando, es lo que yo he entendido también. de esa manera, pero pues sí, echarle ganas y seguir adelante. Sí, Elena, Dios mediante con todo. Muchísimas gracias. Román. Adelante, Mariam. Yo lo tengo el libro. Eso. Pero estás con la luz apagada, tú estás ahí. Ay, no se mira. Estás rezando tú. No, es que estoy en la sala y la sala no tiene luz, pero yo lo tengo ese libro en inglés y está muy bueno. De hecho, lo estoy en inglés. lo estoy mirando con uno de nuestros estudiantes de México y está muy buenísimo. Sí, es buenísimo, es buenísimo. Sí, lo recomiendo. Sí, totalmente. Es para tenerlo allí también dentro de los, todos los libros de metafísica que uno va trabajando. Allí es justamente pieza fundamental. pues con esto hemos llegado al final de esta reunión. Yo les agradezco mucho su atención, su participación y nos miraremos en otra emisión más con todas estas enseñanzas de orden metafísico próximamente. Muchas gracias y que la pasen muy bien. Muchísimas gracias, Dios bendice, lo más puro, bello y perfecto de su hermosa corriente de vida de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, mi estimado facilitador. Éxito, adiós. Buenas noches, nos vemos. Gracias. Adiós, bebé, que estés bien. Buenas noches. Gracias, igualmente, Dios bendice su bien. Qué gusto verlas. Gracias. Adiós. Adiós.